A favor de reforzar la seguridad, se pronunció el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, luego del anuncio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre la presencia de la Guardia Nacional en la Riviera Maya, luego de la balacera registrada en Tulum, que dejó dos turistas extranjeras muertas. Hemos trabajado en coordinación con la Guardia Nacional, con las Fuerzas Armadas, Marina y Ejército. Tenemos todos los días reuniones, todos los días tenemos reuniones, donde coordinamos el número de elementos que deben estar en cada lugar, las actividades que se realizan en cada una de ellas. En el caso particular de Tulum, habían elementos adicionales de Marina, del Ejército, de la Policía Estatal. Los números de la Guardia Nacional no los tengo, pero ojalá también puedan entrar a reforzarlo. Pero como te decía, en teoría, todos estos esquemas se revisan a diario y de forma semanal, directamente por vía, precisamente para verificar números de elementos y estrategias. Desgraciadamente ocurrió esta situación. Ese mismo día los índices del secretariado nos ponían en los estados que más habíamos disminuido el índice de violencia. Hay que seguir trabajando. En su conferencia mañanera, el mandatario federal lamentó el enfrentamiento y dijo que ya se tiene identificado a los presuntos responsables, que no va a quedar impune este crimen y que se reforzaría la seguridad en toda la Riviera Maya. Entrevistado al término de su gira por comunidades rurales del municipio de Otompeblanco, el gobernador de Quintana Roo también fue cuestionado sobre su programa 300 Pueblos, consistente en la realización de obras en la zona rural, el cual se vio detenido por la pandemia del COVID-19. Queremos poder avanzar lo más posible. Recuerden que tuvimos que detenernos durante el 2020 por los temas de la pandemia, principalmente porque tuvimos que utilizar los recursos para los temas de salud y ahora estamos retomándolos. Queremos poder alcanzar la meta. Vamos a hacer todo lo posible por hacer. Para Notivisión, Rosy Grado.